Bueno, pues buenas tardes y la verdad es que han sido unas explosiones masivas, o sea, un poco para explicar. Yo vivo a 10 kilómetros de donde está el barrio de Daje y donde ha sido el epicentro de estas explosiones y se han oído en mi casa directamente, he tenido que abrir las ventanas porque pensaba que estaban haciendo las explosiones al lado. Ha sido unas bombas antibúnker, que hablan de una tonelada de explosivos, por lo que, claro, han provocado un cráter enorme en la zona y hay cuatro edificios, por lo menos, que han sido totalmente destruidos. Se supone, o bueno, según dice Israel, el objetivo de este ataque era el cuartel general de Hezbollah, que está en el barrio de Har el Jeric, que es dentro de lo que se llama los suburbios de Beirut, y es una de las zonas más pobladas que también de la ciudad porque la población chiita es más numerosa que los barrios cristianos y es una región que está densamente poblada. Han ido como unas 10 ambulancias y también equipos de rescate porque se espera que vaya a ser una situación muy catastrófica y que vayan a haber, pues puede ser que decenas de muertos. Estamos hablando de cuatro edificios, de unas explosiones que, como se han visto en las imágenes, o sea, con una magnitud tremenda y la verdad es que la situación ahora mismo, pues espera que vaya a ser otra tragedia de civiles. Por el momento, sobre Hassan Nasrallah se ha confirmado que está vivo, que no ha sido el objetivo de este ataque y sí que se ha hablado de dos altos mandos de Hezbollah. Uno es Hashim Safedeldin, que es primo de Hassan Nasrallah, y también se habla de un parlamentario que es Ali Hassan, que también habría muerto en estas explosiones. Bueno, el primer ministro libanés condenó el ataque. ¿Estamos ante un paso más en la escalada? ¿Todo ello a pesar de los intentos de alto el fuego de los últimos días? Ahora mismo la situación es de total incertidumbre y evidentemente, pues después de este duro golpe que ha recibido Hezbollah, después de una semana, pues donde hemos visto que han atacado toda su estructura militar, que han, desde el viernes pasado, que han habido más ataques selectivos, donde han muerto, pues al menos cuatro altos comandantes, es decir, que se ha atacado a toda la cúpula militar de Hezbollah, y también la cantidad que ha habido, quiero decir, los ataques aéreos masivos que hemos visto desde el lunes, donde se han, ha habido miles de almacenes de armas y municiones de Hezbollah, que han sido destruidos, ahora mismo el movimiento está en unos momentos de muchísima debilidad. Es por eso que Israel, en cierta manera, no quiere aceptar esta tregua temporal, porque sería para él, pues una ventaja, ¿no?, para parte de Hezbollah, ya que a lo mejor podría rearmarse, y es lo que Israel en estos momentos no quiere. Ya lo ha dicho claramente, que lo que está buscando es acabar con Hamas en Gaza, y también acabar con Hezbollah, para conseguir, pues que vuelvan, ¿no?, los más de 60.000 desplazados al norte de Israel, y que haya realmente, pues una zona de seguridad, ¿no?, en lo que es toda la frontera norte.